Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordad rápidamente que este tipo de contenido lo solemos hacer en directo. Estamos ahora mismo más de 300 personas en vivo en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre. Tendréis el link en la primera línea de la descripción. Le dais ahí, le dais a seguir y cada vez que haga directos, que habitualmente será después de los partidos del Atlético de Madrid, donde analizaremos, analizaremos entre comillas porque yo no soy periodista, a ver cómo mantienen que somos calvos y nos gusta el fútbol, y puntuaremos jugador por jugador en el partido que haya disputado el Atlético de Madrid. También os avisarán a través de un correo electrónico cuando esté en vivo para que vengáis a verme. De la misma forma, también podéis seguirme en Instagram, que lo tendréis en la segunda línea de la descripción, donde os informaré barra dar opinión de la forma más inmediata y directa de todo lo que concierne al Atlético de Madrid. Le desearía seguir también, es totalmente gratuito, y os espero por allí. Y luego tenéis la página web de camisetassofútbol.com. Como digo siempre, si pedís, tened paciencia, suelen tardar dos meses, dos meses y medio, incluso a veces en llegar, si ponéis el envío barato, y también deciros que pidáis mínimo una talla más de la que uséis habitualmente, porque dan poca talla. Si tenéis algún tipo de problema con el tema, me escribís a mí por correo, o por Instagram, o por donde sea, yo suelo leer casi siempre a todos, y si yo puedo hacer algo y hay pedido con mi código, porque me lo exigen así, lo intentaré y solventaré el problema que haya, o por lo menos pondré todo en mi parte para que así sea. Dicho esto, vamos a empezar con este Atlético de Madrid 1-Español 1, un partido muy extraño, porque el Atlético de Madrid ha tirado hasta 27 veces, y bueno, pues el español, yo no recuerdo muchos disparos aparte del gol, y además ha jugado el Atlético de Madrid más de 60 minutos contra 10, porque el español ha visto como ha sido expulsado. Cabrera, en una jugada, sinceramente, que si hubiera sacado amarilla, yo creo que no hubiera pasado nada, habría que ver un poco la norma y tal, pero para mí, en mi opinión, y lo digo desde ya, es una jugada en la que está muy, muy, muy lejos Morata todavía de la portería, y que yo no creo que sea una ocasión clara y manifiesta de gol. Para mí no es roja, no os voy a engañar, yo creo que es amarilla, pero bueno, el árbitro interpreta que es último hombre, que si ha jugado ocasión clara y manifiesta de gol, que tal, y le expulsa desde el VAR, como es algo a criterio del árbitro, no pueden corregirle en principio, eso se nos decía, aunque hay veces que entra, que en Madrid le da la absoluta gana, y para mí, como digo, es demasiado rigurosa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego, bueno, pues realmente, el Atlético de Madrid ha disparado muchísimo, el portero le conté que venía hacia una temporada paupérrima, es verdad que en el gol de Joao puede estar mejor, pero también ha sacado otras que eran bastante más complicadas, yo recuerdo una de Correa, Bocajarro, bastante buena, la parada en cuanto al reflejo se refiere y tal, y bueno, pues empate a uno, ¿no? Porque hemos sido muy poco contundentes en las áreas, y eso normalmente en la norma del fútbol suele ser bastante complicado a la hora de intentar llevarte los tres puntos, ¿por qué? Porque si tú llegas pero no marcas, y cuando a ti te llegan te marcan, pues es complicado que ganes, muy complicado, y es algo que le viene pasando a la Atlético de Madrid habitualmente en esta temporada, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar ya de este uno a uno, como digo, vamos a apuntar a los jugadores, para ello, como siempre, tenemos aquí nuestra plantilla pospartido, ahí tenéis Jordana 13, Atlético de Madrid 1, Español 1, y bueno, vamos a hablar un poquito del once, de los jugadores y demás, ¿no? Aquí estaba Jan O'Grac en portería, en el gol yo creo que la verdad que tampoco puede hacer mucho más, habrá gente que diga que será tragado, como siempre, porque también hay gente que, bueno, que mata a O'Grac por casi nada, pero bueno, Nahuel Molina, aquí Savick, aquí estaba Creo Jiménez, o han puesto al hermano gemelo chungo, aquí estaba Reinidlo, aquí estaba Llorente, aquí estaba Depol, aquí estaba Condovia, ¿no? Si no estoy mal, aquí estaba Carrasco, si me equivoco en algo me decís, ¿eh? Aquí estaba Griezmann, y aquí estaba Morata. Puede ser que sea así, ¿no? Yo juraría que es así. ¿Me dais el ok? Obliquezman, se ve el equipo con mucha ansiedad, y muchos jugadores han estado a nivel horrible. Gracias. Podemos ir poniendo motes a los que sean tuyos, no, hombre, no. No juegan en la misma posición. Bueno, yo creo que sí, que estábamos o menos así, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. O'Grac. Yo le pondría sin puntuar, sinceramente. ¿Por qué? Porque en el gol no puede hacer, para mí, nada, y luego tampoco, tampoco creo que toque la pelota, ¿no? Entonces yo lo pondría sin puntuar. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que sin puntuar está bien. Habrá gente que le suspenda, seguro, porque no, es que en el gol podía haber hecho una doble pirueta con un mortal hacia atrás y un espasmo a qué tal, y pum, ¿no? Entonces, no. Yo creo que se lo voy a dejar ahí, ¿vale? Sin puntuar. Reinildo. Voy a dejar a Reinildo para el final porque para mí es uno de los MVPs. O posible MVP. Jiménez. ¿Qué le pongo a Jiménez, tío? ¿Qué hago con Jiménez, tío? ¿Qué hago con Jiménez? Cuatro. Me parece muy, muy benigno ponerle cuatro. Mira, el dos. ¿Como es un número un dos? No, le ponemos un dos. Yo de verdad esta temporada me estoy llevando una decepción con Josema enorme, tío. O sea, está horrible cada partido, tío. Es tremendo. Me imagino que será la ansiedad, que será la falta de confianza, que será esa precariedad defensiva que se nota en el equipo. En fin, que habrá muchos motivos y muchas historias, pero, tío, de verdad, el partido de Josema es horrible, tío. Es que es horrible. Y en el gol, yo no sé qué hacen, tío. O sea, no sé qué hacen en el gol. Es que el gol, y mira que Joselo me parece un grandísimo futbolista, ¿eh? Es el típico jugador que no tiene tanto nombre y tal, pero que hace muy bien lo suyo. Hace ahí de Isleta, ¿no? Como nueve. En los equipos en los que, bueno, pues, tanto en Árabes como ahora en el Español y tal, y lo hace muy, pero que muy bien, tío. Muy, pero que muy bien, tío. Y en este caso, bueno, pues, Jiménez, para mí, es un 2. Sabic. El gol se lo come él con patatas. Un 2 y gracias. Sabic. Sabic. Y tampoco me ha gustado como ha estado, la verdad. Es que están muy mal los dos, tío. Es que incluso cuando ganábamos y tal, que era con ellos dos, yo decía, es que tampoco están defendiendo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es verdad que quizás con ellos dos, bueno, pues se vuelve a defensa de 4, que se juega mejor con defensa de 4 y tal, pero es que están muy mal los dos. Yo a Sabic, no sé si ponerle un 2 o un 3. La verdad. Yo le daré un 3 a Sabic. Le daré un 3. Me ha gustado un poquito más, Jiménez, pero tampoco, o sea, mal, ¿vale? Mal. Mal al corte, lentos, como poco expeditivos. Están mal los dos, tío. Muy mal. Nahuel. ¿Qué le damos a Nahuel? A ver. Nahuel, el tema es que ataca medianamente decente, pero defiende muy mal. Y luego encima centra como el culo. 4, Nahuel. 2. Ha sido regular con los centros, ha fallado todos. Un 5 pelado, un 4, un 5. Nahuel tiene los pies cambiados de sitio. Malísimo, tío, Mario, ¿eh? Vaya, vaya chufo nos metieron. Pues mira que tenía buena pinta en Udinese, tío. Le voy a dar un 3 también, me ha gustado menos Jiménez incluso. Le vamos a dar un 3. Que haces igual con la broma. Ya, es que llegando no es malo, ¿eh? Pero defendiendo es horrible, tío. Defendiendo es horrible. Lo de siempre. Centra como el culo. Llegar llega bien. Es bueno atacando. Siempre genera alguna ocasión. Tiene algún tiro él también para marcar gol, aunque lo falla y tal. Pero luego a la hora de defender es horrible. De hecho, pues el gol viene de un cabezazo que le ganan a él. Y bueno, es bastante flojo. Carrasco. Nahuel tiene mucha hambre, se la come toda, joder. Carrasquito. Yo, es verdad que hoy ha habido ratos de carrasco que me han gustado más que el resto de la temporada, ¿eh? Pero ratitos, ¿eh? Ratitos. O sea, quiero decir, tampoco ha sido una cosa decir, Dios, qué bien. Le voy a dar un cinquillo. Luego la gente me mata, ¿eh? Le dice, no, es que carrasco que tiene manía. Le voy a dar un cinquillo. Yo creo que lo ha intentado y lo ha hecho bien hoy. La verdad. A ver, tampoco ha sido una locura de partido, ni mucho menos. Pero claro, en el país de los ciegos el puerto es el rey, ¿no? Nada, carrasco un cinquillo. Un cinquito. Vale, vamos a dejarlo ahí. Ha llegado, ha tenido opciones, ha pasado bien. También relativamente yo no lo he visto fumársela tanto como en otras ocasiones. Yo no lo he visto mal. Así que un cinco, yo creo que un cinco es justo, la verdad. También podría ser un cuatro y medio, ¿eh? Yo un cuatro no le pondría ni un tres. Pero cuatro, cuatro y medio, bueno, un cuatro y medio, cinco. Lo vamos a probar. Yo creo que no ha estado mal carrasco. Condopia. ¿Cómo ha visto la gente a Condopia? A ver, a mí me gusta mucho preguntaros por poner un poquito la sensación que tenéis vosotros, ¿no? Porque a veces que vemos partidos distintos, ¿no? Condo un cuatro coma cinco, un cuatro... Erdi va a decir que aprueba seguro. El fit de un cinco. Porque Erdi se nota que es muy de yo, es muy de Condo. Nemo, Neski. Erdi cuatro... Mira, cuatro coma cinco. Me ha parecido bien, ¿ves? ¿Ves? Bueno, pues pensaba que es decir que aproba. Lo vamos a suspender. No me ha gustado hoy el partido de Condopia. Sinceramente. Cuatro y medio, ¿vale? Se veis con ocho, dicen por ahí. Condo y UF. Hoy no. Bueno, le voy a dar un cuatro y medio. No lo he visto como en otros partidos. También es verdad que luego la gente ahora hay raja de Koke, pero, hostia, Koke se nota bastante. Koke se nota bastante. Por mucho que la gente lo quiera machacar, Koke se nota bastante y el equipo en el centro del campo baja entero cuando no está Koke. Es que Koke incluso estando mal es importante. Aunque haya gente que no lo piense así. De Paul. Oye, ¿alguien sabe por qué se ha ido de Paul al descanso? A mí lo de De Paul me da mucha pena, tío, porque en Argentina es increíble y porque, tío, yo creo que tiene condiciones para ser muy buen futbolista. Me tengo aquí pero es que está fatal, tío. Tiene que dar una fiesta. Tiene que llegar fresca al Mundial. Un uno, después dos y gracias. El cholo intenta que De Paul sea Koke y no puede. Tres, tres setenta y cinco. De Paul creía que iba a ser leyenda aquí. No lo entiendo porque se quiere regresar para el Mundial. Le voy a dar un dos. Para mí de lo que menos me ha gustado el equipo, sinceramente, junto con Jiménez. Con De Paul sí que lo han colado, por lo menos es canchero. Escucha, lleva tatuajes y tiene una novia famosa y guapa y tal. Lo que cabe, pues da caché al equipo, ¿no? Da algo de caché del equipo, ¿no? ¿O qué? Nada, mal de Paul, mal también de Paul. La verdad. Está fallando en los pases, está, no sé, no le veo con esa intensidad que le hago en Argentina, recuperando, no. Es verdad que aquí le falta un guido porque con Topia no lo es, son distintos, pero aún así no puede ser. Llorente. A ver, aquí viene el momento en el que la gente me dice, tío, es que a Llorente le pones más nota porque te trae una camiseta, tío, es que como Llorente habla contigo por Instagram, es injusto porque le pones más nota, tío. Tío, es que Llorente no es para tanto, tío, es que Llorente es un gran season wonder, tío, hay que vender a Llorente, tío. Tío, Llorente es un one season wonder, ya no va a ser nunca más nada, tío. Llorente caca. Bueno. Perdón, me pasa, ¿no? Constantemente en Instagram y tal. A mí me ha parecido de los mejores hoy, o sea, sin ser una locura, porque luego ha estado fallón también y tal, a mí me parece que se ha notado que ha estado Llorente y eso es importante, o sea, ¿por qué? Porque llega más que otros, porque cuando llega suele tener más claridad, porque es un jugador que además es muy vertical, porque cuando tú le das balones en profundidad él suele llegar por delante del defensa, entonces, yo creo sinceramente que ha sido bastante, dentro de lo de cada vez, bastante potable hoy. De lo más potable, un 6, yo no te duela como la tened en la selección, lo pierdes en parte, pero mejor a cualquier otro, comitas a la gente, qué grande, solo por su físico ya se ha notado la verdad, Llorente la tuvo, una pena, yo le voy a dar un 6. Tío, es que te he dado una camiseta, tío, tío, a ver, espérate, 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 para que te hagan mucho cariño, gracias por el apoyo, a mí no, yo te sigo apoyando, un 6, no, en serio, un 6, para mí, para mí es titularísimo, vamos, titularísimo indiscutible, y sobre todo en 4-4-2, el mando a derecha me gusta bastante, pero, bueno, seguimos, Morata, a ver, Morata, es que Morata, tío, es un jugador que es muy extraño, o sea, es un delantero sin gol, eso lo sabemos todos, y luego va por racha, porque al principio de temporada parecía que se iba a hinchar, tiene una rachita de que marca bastante, luego deja de marcar, pero luego es un delantero que trabaja, que genera, que llega, que provoca tarjetas para el rival, la roja, reitero que para mí es amarilla, sinceramente, ¿por qué? porque no voy a decir la gracia de no, es que es Morata, entonces no se ha creado en manifiesta de gol, tal, tío, es que está muy lejos, para mí no es roja, es amarilla, pero es que luego trabaja mucho, y es un jugador que, que joder, qué es que te diga, o sea, es un tío que aporta muchas cosas, luego es verdad que no tiene gol, porque no lo tiene, pero tío, zona doxo, 5, Morata me desespera cuando llega del centro nunca la toca, alguien ha nombrado a Rodal, 2-0 español, un 5, yo creo que un cinquillo sería lo justo, sinceramente, da mucho juego fuera del área, me gustaría verlo al lado del 9 rematador, puede ser que sea su sitio, puede ser que sea su sitio, si un 9 no tiene gol, ya, pero te puede aportar muchas cosas, fíjate, Girón no marcó ningún gol en el Mundial, y Griezmann dijo en una entrevista que era lo más importante que había tenido Francia en ese Mundial, porque Girón era el que abría los huecos para que Griezmann, Mbappé y compañía hicieran goles, yo creo que un 5 es lo justo, la verdad, un 5, sin más, si tienen que darle centros, Reynildo no vuelve, vamos listos, hostia, pues a mí Reynildo me parece que ha estado bastante bien hoy, ofensivamente hablando, no creo que haya estado mal, de hecho a Reynildo todo el mundo lo mataba y decía que como lateral no, que como lateral no, que como lateral no, a mí no me parece ni mucho menos tan más lateral como la gente lo quiere vender, que defensivamente Abriano es un 10 y Atacano a lo mejor es un 5,5, no te digo que no, pero es que es un 5,5, no es un 2, de Poli Morata por Graovic y todos contentos, pues no estaría mal esa, soy catalán y del Atleti, muy bien, un tipo de José no vendría bien, no sé por qué ni se lo plantearon, pues seguramente porque se llama madridista que Florentino Pérez, porque es muy madridista, José Luis Olay de la cantera de Madrid, aunque bueno, hay que decir que a esta gente yo creo que no le importa eso, la verdad, y vamos con Antoine, ¿qué puntuación le dirías a Antoine? Antoine lo ha intentado, se ha ofrecido, siempre intenta, ¿no? tocar, participar y demás, yo creo que un 5,5, pero si me dijeron que tenía ese del Marek y tampoco media, pero por eso digo que seguramente ni se lo hayan participado, ni se lo hayan planteado, también te digo que si llega a venir José Lu, la gente estaría rajando a mando poder de, le voy a dar un 6 a Griezmann, le voy a dar un 6, ha estado participativo, lo he intentado, no puntuas ni a Reinildo, ni a Oblak, Oblak no puntúa porque porque directamente no ha tocado la pelota y a Reinildo lo voy a puntuar ahora, pero lo he dejado para el final porque Manali es el mejor del partido, sinceramente. Gonderino, ¿lleva uno o dos? porque antes lo había expuesto hace un rato. Antoine le está poniendo cara interior, me gustaría ver en 1, 4, 3, 3, ¿alguien sabe algo de Reguilón? Ah, vale, 1, ah, bueno, lo he expuesto hace un rato, pero Samuel Lino el año que viene está aquí, espero, vamos, por el bien del Atlético de Madrid espero que esté aquí, es más, si se puede repescar en el mercado invernal yo lo haría, la verdad. Y Reinildo para mí el mejor, le voy a poner un 6,5, yo creo, no creo que sea como para notable, pero yo creo que un 6,5 está bien. Reinildo, como siempre, defendiendo, pues, un máquina, hay veces que hace una cosa rarísima que entra con el pie cambiado pero metiendo el cuerpo y se la lleva siempre, tío, es una locura, tío, o sea, es una locura, tío, yo creo que un 6,5 está bien para Reinildo, la verdad, estamos hablando de un jugador que, bueno, que defensivamente hablando es muy bueno y que ofensivamente la gente lo ponía como si fuera un auténtico tuercebotas y yo creo que no, yo creo que nada más lejos de la realidad, o sea, reitero, puede ser perfectamente que sí, que sea un 10 defendiendo y que sea un 5,5 atacando pero no es un 2, no es un 2 atacando, ni mucho menos, ¿vale? Para mí el mejor del partido es Reinildo, sinceramente, valorando el partido en general, obviamente, bueno, y Joao Félix, obviamente, que ha marcado el gol, de hecho, seguramente le dé más nota a Joao Félix, vale, vamos con los cambios que me lo ha puesto por aquí el bueno de Jaime, tengo aquí a Jaime Sánchez de colaborador, ha entrado Correa por Depol, borramos ese 2 de ahí, que no es ese, que es, este, ha entrado Joao Félix por Carrasco, que borramos este 5 de aquí, ha entrado Bitzel por Kondo, que borramos este 4,5 de aquí, ha entrado Lemar por Grichy, yo creo que Lemar va a ser titular en este equipo, eh, a mí me gusta Lemar, tío, no sé si será por el juego, por el FIFA, que hay una carta de Lemar que me encanta, pero a mí me gusta Lemar mucho, y cuña por Morata, y borramos este 5, vale, vamos a reanalizar un poquito el equipo, yo entiendo que la cosa ha sido un poco así, ¿no? ¿o qué? ¿no? Algo así, ¿verdad? Más o menos. No, yo en el condopio eso tendría que ser el mediocampo. No veo yo a Koke siendo suplente. 1-4 es 3-1, tío, con condopio detrás más defensivo, con Llorente un poquito más llegador, y tener de media punta Koke por izquierda a Joe Félix por derecha a Griezmann y un punta, cuidado, no sería poca broma eso, eh. Yo he visto maestras centrales, pero bien, sí. Hostia, yo no, tío. Joe Reusivo un 9,5, pero el de Dron un 5. Sí que es verdad que juega mejor cuando sale desde el banquillo, eh. Lo que tiene es que vamos el partido empatando con unos menos sellos. Sí, sí, totalmente, no hay que llegue 27 veces y marques a ver lo que he dicho al principio. Realmente lo deprimente es que tú seas tan poco contundente en las áreas, porque eso quiere decir que normalmente vas a perder 9 de cada 10 partidos. Si tú, cuando te llegan encaja gol y cuando tú llegas no marcas, es muy fácil que pierdas. Muy, muy, muy fácil. Bueno, vamos a ver. Vamos primero con correa. A ver, ¿qué nota le daré vosotros a correa? A mí correa ha habido un tramo que me ha gustado y luego ha habido un tramo en el que, bueno, pues, lo que es correa. Correa es un... Dos y medio, tres y medio, yo le daré un cuatro y medio. Le voy a dar un cuatro y medio y voy a explicar ¿por qué? Porque ha habido tramos en los que, les digo, ha tenido una ocasión muy clara de gol que le ha hecho muy bien él, luego hace muy bien también la típica que le dan la pelota y el central, bueno, el rival se piensa que va a irse hacia el lado derecho y hace así un girito y se mete en el área y tal, entonces ha estado bien, ha estado bien en ese sentido pero luego, es verdad que también ha estado desaparecido, que toma mal, muchas veces, malas decisiones, etcétera, y bueno, le voy a dar un cuatro y medio porque es así, no lo voy a probar, vale, yo creo que no es de aprobado ni creo que sea un dos, que alguno decís un dos, un tres, no, yo creo que un cuatro y medio está bien Correa, ha estado a punto de marcar gol, de hecho, le conté, hace una parada bastante buena, una jugada que hace él bastante buena también, para mí es un cuatro y medio, pero bueno, que Correa es eso, Correa es un poco un jugador que va un poco a ratos, ¿no? Vamos con Bitzel, no le he visto demasiado a Bitzel, la verdad, poquito, ¿no? No le vi demasiado a Bitzel, no sé exactamente cuántos minutos ha jugado, pero no le he visto, no le he visto mucho, muchas gracias RubenVR77 por esa suscripción, seis meses de los que nos quedan, malos tiempos, pero para ti siempre, un cinco, dicen por ahí, gracias de corazón, no, la verdad que no he tenido que hacer nada, yo lo dejaría sin evaluar, no le he visto prácticamente, sinceramente, si alguien con 35-40 por Correa le pongo el lacito, bueno, es otra venta que dolería a mucha, mucha gente, a mí particularmente no me mataría, sinceramente, de hecho, más de una vez lo he planteado y tal, le voy a poner como que no, no ha tocado la pena la pelota, no creo que sea justo evaluarlo, ¿no? Vamos con Cuña, Cuña está mal, tío, no sé por qué, porque venía haciéndolo bien, es verdad que no marcaba goles, pero venía haciéndolo bien y tal, pero últimamente está haciéndolo bastante flojo, bastante flojo, le voy a dar un, le voy a dar un 2, un 3, le voy a dar un 3, está mal porque no juega, puede ser Gimax, o puede ser que no, un 0 dicen por ahí algunos, no sé dónde viven, 35-40 por correa, pues lo ofrecieron haciendo mucho, ¿eh? Uno Cuña, Cuña como si no jugara, la verdad que Cuña, tío, mal, es raro, ¿no? Porque, porque tío, tuvo una época, aquí no he puesto el 3, así está ahí, vale que no lo veía, tuvo una época en la que no marcaba gol, pero jugaba bien, y ahora ya ni marca gol, ni jugaba bien, la verdad, no entiendo muy bien por qué, pero errático, no le salen las cosas bien, se le ve como apático también, yo creo que, no sé, está rayado, se habla y hay información de que el Atlético de Madrid está bastante arrepentido de no haber vendido a Cuña y a Joao Félix en verano porque eran bastante pasta, se estaba diciendo que estaban cerca de los 200, 180, 190 millones, lo que pudieron sacar y se negaron, y que ahora se estaban arrepintiendo un montón de no venderlos, no sé si era por ahí el tema de que estén así de apático y tal, Cuña, pero la verdad que está mal, vale, vamos con Lemmy, a mí Lemar me ha gustado, tío, Lemar es un jugador que me gusta mucho, sinceramente, ya es verdad que tiene irregularidad también, es verdad que es un futbolista que va un poco por tramos, no por Cuña, no por Joao y por Cuña, por los dos, pero a mí Lemar me ha gustado, tío, a mí Lemar me ha gustado, la verdad, yo creo que le voy a dar un 6, yo creo que le voy a dar, bueno, asistencia, es verdad, es verdad, es verdad, 6,5, le voy a dar un 6,5, le voy a dar un 6,5, creo que junto con Reinildo y luego obviamente el MVP del partido que es Joao, ha estado bien, a mí me gusta Lemar, tío, yo creo, bueno, por ahí dicen, Lemar, Kirchman y Joao deberían de jugar siempre juntos, bueno, podría ser una, podría ser bastante buena opción, es lo que digo, ¿no? 1-4-2-3-1, por ejemplo, puede estar bien, tío, pero claro, ahí te cargas a o a Lemar, o, es que es jodido, pero, pero sí, o sea, Lemar a mí en el Monaco me encantaba y aquí al principio no me gustaba nada, pero joder, el año que ganamos la liga Lemar me ha parecido de los mejores y creo que tiene una calidad bastante top y es un jugador que juega muy bien al fútbol, tío, a mí me ha gustado hoy, de lo más destacado junto con Renildo y obviamente el MVP del partido que va a ser yo, Félix, le voy a dar un 7, ha jugado bastante bien Joao, ha estado poquito rato, ¿vale? pero ha jugado bastante bien, ha tenido una muy buena de cabeza que casi marca el segundo, ha marcado un buen gol, luego se ha ofrecido, cuando ha cogido la pelota ha movido el balón con criterio, ha hecho buenos centros, buenos pases, bueno uno contra uno, en general ha estado bastante bien, se le veía desencadenado, ¿no? con ganas, como de reivindicarse y es un poco el camino, ¿no? que Joao haga estas cosas y que llegue el momento en el que las haga de titular, eso, si el Atlético de Madrid quiere apostar por él de verdad y quiere que se quede, incluso aunque quiera que se vaya, lo mejor que puede hacer es darle minutos para que el jugador salga, juegue bien y que valga más caro, ¿no? y se pueda revalorizar en cierta manera, ¿no? pero es verdad, pero aquí en poner delantero 1-4-2-3-1 a Morata, hostia, pues no sería mal a poner a Joao, imaginaos 1-4-2-3-1 con Reinildo y... es que nada huele en magna, Sergio Díez, ¿no? o bueno, o fichar a Kraus, centrales, dos fichajes también, portero o Black, obviamente, de doble pivote puedes poner Bitzel con Dobbia, Koke con Dobbia, Bitzel-Koke, no sé, algo así, y luego poner arriba en una banda, puedes poner en la banda derecha, por ejemplo, Alemar, que yo creo que es donde lo hizo además viene en el Mónaco ahí en plan de locos, en la banda izquierda, o poner a Griezmann, ¿no? de media punta, directamente, en la banda izquierda Carrasco o Acuña, que ahí sí que creo que lo haría bien y tal, y arriba a Joao Félix, arriba a Joao Félix, y Lino, a ver, Lino, si viene en el mercado invernal, puede ser que sí, pero estoy hablando del mercado invernal, pero bueno, estacionado para el partido contra el Mallorca, Joao, pues vaya putada, así que nada, Joao Félix ha salido, lo ha hecho bien, ha marcado un gol, de hecho lleva tres goles en las dos últimas jornadas, aunque no ha valido nada más que, ah, Llorente, hostia, claro, Llorente tiene que jugar, sí, Llorente en derecha, pues Llorente en derecha, Alemar en izquierda, Griezmann en el medio, y arriba a Joao Félix, y detrás, pues, Koke y algunos de los pivotes, algo así, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sí, sí, se me había ido la olla, Llorente, yo creo que en banda derecha, jugando con un volante normal, ya sea en 4-2-3-1, yo creo que ahí hace mucho daño, la verdad, entonces, bueno, el almacenado moja la oreja Z, puede ser, puede ser, no te digo que no, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, suscribiros para más contenido, y nos vemos en el siguiente, abrazo a todos, y a Opa Atleti, bueno, por cierto, reitero, yo puedo entender, esto lo he dicho antes, off the record, luego he dejado de grabar el vídeo, porque me he calentado y tal, pero puedo entender que haya mucha gente, que quiere echar la culpa al Cholo de todo, y yo sé que Simeone es culpable, o no tanto culpable a lo mejor, pero sí responsable de todo lo que pasa, porque es el entrenador, vale, yo he habido muchas veces que he dicho, joder, no me parece normal este planteamiento, cuando jugo con 5 defensas contra el Cádiz, por ejemplo, o no me parece bien que en un partido, en el que va ganando solo 1-0, quites a Joe Félix para meter un central, lo puedo entender, o no me parece bien que, no sé, que el equipo no parece que esté bien trabajado, lo puedo entender, pero sinceramente, te digo una cosa, y os lo digo a todos, yo no creo que hoy, en los dos goles, tanto en el que hemos encajado, bueno, mejor dicho, que en el gol encajado, tenga la culpa el Cholo, porque los defensas están horribles, para los leones, y en el que, hecho, en el hecho, mejor dicho, le haya marcado tan solo un gol, en 27 disparos, tampoco creo que tenga la culpa el Cholo, sinceramente, entonces, yo entiendo que hay gente que dice, no, es que tú nunca le echas la culpa al Cholo, sí, el Cholo es el máximo responsable, siempre del equipo, y el Cholo Siménez se está equivocando mucho esta temporada, se estaba equivocando bastante el anterior, y se equivocó bastante el anterior del anterior, nadie dice que no, pero hostia, tampoco penséis que todo, o digáis que todo es culpa del Cholo, porque yo no creo que es así, sinceramente, espero que os haya gustado el vídeo, like, suscripción, nos vemos en el siguiente, información importante en la descripción, y nos vemos prontito, abrazo a todos, y opa al Leti.